Contribuyendo con la educación, en este caso le hacemos entrega a la dama Romel Griselda Rodríguez Orrilla. Ese es un cheque que la doctora, pues cumpliendo con su solicitud, por un monto de 5 mil pesos para pago de su universidad. ¿Cómo se siente? Muy bien. Qué bueno. Y le agradezco a la doctora por haber rifado esa ayuda en la universidad. Qué bien, excelente. Pues mira, aquí lo tiene. Le deseamos muchísimos éxitos, bendiciones. Y esas son acciones de la senadora Marily Santana.